¡Buenos días! Como veis yo estoy hecha un cuadro como siempre Me ha costado mucho levantarme Mochi le ha costado el triple que a mi O sea, he tenido que obligarla Voy con el tiempo un poco pegado a la vida Voy a arreglarme He quedado, voy a ir a mirar un par de cosas de navidad Que os voy a enseñar Y luego tengo una reunión Y después seguramente tengo entreno con Dani Entonces también nos vendéis Lo voy a aclarar como siempre Y ya está Hay forma más maravillosa de levantarse Que con un árbol de navidad No, no es posible Lo adoro, es que me encanta Y ya estoy lista así que no he desayunado ni nada Supongo que ahora me tomo el café o algo fuera Me voy ya porque si no llego tarde Vamos a ver córitas de navidad En un ratito vengo, ¿vale? Bueno, estoy volviendo a ver córitas de navidad de ir a casa por fin o sea no he parado de caminar en toda la mañana y como he estado con la reunión y tal tampoco os he podido grabar pero básicamente he ido a van, tenía que hablar con ellos y ya haremos la comida, me voy a duchar, me voy a lavar el pez y luego tengo clase. Guau, estoy hielada en mi casa, hace un frío que te mueres, se supone que tengo bomba de calor y yo, no sé si es que está sacando aire frío, estoy con el jersey aquí y la gata encima. En fin, he ido por Parfeina en la ducha, he intentado ir rápida porque tengo el perro hasta congelado y os quería enseñar lo que estoy utilizando ahora de champús y tal y ya sabéis que de vez en cuando os voy haciendo rememberings de lo que voy cambiando porque yo pocas veces he estado con lo mismo más de unos cuantos meses. Como sabéis yo alterno champús sin silicona y champús con siliconas para que el perro no se acostumbre y para ir limpiándolo bien, etc. Parte de lo que os voy a enseñar ya os lo enseñé en su momento, hay alguna cosita nueva, básicamente hace tiempo creo que os enseñé que es sin siliconas, ahora he estado utilizando los de Fructi, los de Garnier, son el 98% de origen natural y esos no tienen silicona. Bueno, son estos de aquí, que seguro que el packaging lo habéis visto más veces o los habéis utilizado o los conocéis. Yo creo que, bueno yo en su momento he estado utilizando la gama de plátano, sobre todo para las mascarillas, que es este de aquí, que es como para pelo súper seco y súper nutritiva. Y a veces también he utilizado la de papaya, que es un poco de la misma gama, como súper reparadora, ¿vale? Estas dos son mis favoritas, en plan, sé la niña de las mascarillas, tengo varias y las voy utilizando diferentes días con cada una, para así pues aportarle al pelo lo que cada una dé. Reparadora y esta es ultra nutritiva. Lo que estoy probando ahora es que Fructis ha sacado la nueva, o sea de la gama, el nuevo sabor por decirlo así, que es el de sandía, que es muy fuerte como huele, y es la que estoy probando sobre todo en shampoo y en acondicionador, que es lo que más me gusta. Es esta de aquí, que es súper mona, básicamente este es como para darle vida al pelo, por eso estoy mezclando esto como shampoo y acondicionador, para como darle así vidilla, porque está así con el invierno y todo, con los cambios de estaciones se me pone un poco raro, y luego para punto así que le meto caña con las mascarillas. Y nada, pues de momento me van súper bien, y lo que me encanta es que huelen a la chuche, literalmente a la chuche de sandía, o sea es muy fuerte lo que huele. Tengo que decir que el pelo no se queda mucho, que queda muy el pelo, luego cuando lo tengo a seco, que ahora tengo que empezar clases, os enseño cómo queda, pero que sepáis que ahora mismo estoy utilizando esto. Me quedan cinco minutitos para las clases, y os voy a enseñar lo que me han dado en Bans para hacer fotos y demás, y pues os hago un haul rápido express. Me han dado dos pares de zapatillas, sí, las rosas, que no me acuerdo del nombre de estas, pero son las que son un poco calentitas por dentro. Y luego, estas de aquí son para la montaña sobre todo, porque son de borrego, son súper cómodas y muy calentitas, y me irán súper bien porque quiero hacer algunas capadas así al monte. Luego, un gorrito que yo tenía este en rojo, creo que lo visteis en algún haul y lo he perdido en la mudanza, no tengo ni idea dónde está. Esta bomber de aquí, que la veis como súper roja y es más bien un naranjita, queda muy guay. Después, esta sudadera de aquí, súper chula, que en verdad es un chándal, pero no queda en mi talla, así que me he llevado solo a sudadera. Y esta sudadera de aquí, amarilla, que también es una sudadera crop, como las que casi siempre llevo y que es muy chula, sobre todo por detrás, que haré fotitos bien chulas. Bueno, estoy en el break, ya son las 5 y media, tengo 10-15 minutos y tengo la segunda clase. A las 7 y media o así va a venir Carla, Carla Doyle, no sé si sabéis, porque vamos a irnos a la inauguración del nuevo Nesgrims de Barcelona, que solo había uno en Rambla de Cataluña, ahora abren uno, no sé exactamente dónde, luego os lo enseñaré, pero está cerca de Barceloneta. Y vamos a ir, a ver qué tal, y luego Carla se vendrá a dormir a casa, haremos un poco noche de chicas, que también está la patria, así que un poco de pijamada. Nada, no sé qué os voy a decir. Tengo la mente súper espesa, me estaba durmiendo en clase, no sabía ni lo que estaba diciendo el profe, y encima estaba explicando cosas importantes. Todo bien, todo correcto, todo maravilloso. Buenos días, mira todo esto en la peluquería, bien hermosa, hacía 3 meses que no me había tocado la nariz, ahí la nariz, la raíz tenía una raíz enorme, así que bueno, ahora veréis el resultado. Dos horas después. Buenos días, no os enseñé el pelo porque fui corriendo todo el día. Y entonces, pues no tuve tiempo a la cámara. Tenía que venirme aquí a CUNY porque necesitaba salir de Barcelona y estresarme, me he pasado todo el día con ansiedad y no podía respirar. Y me he venido aquí para estar trabajando todo el fin de semana, hasta el lunes, voy a estar haciendo todos los trabajos de la uni y editando como loca. Ah, pues eso, que me quedo así el pelo, mirad. Me lo he puesto bastante más rubio de lo que tenía porque estaba dejando de descansar mi pelo. Está muy mal, creo que lo más probable es que la próxima vez que vuelva a hacerme algo de color, vaya a ser moreno ya, decidme qué pensáis. Sé que no os encanta la idea, pero es que a mí me encanta el rubio, pero prefiere tener un pelo sano que tenerlo mal. Y me lo corté bastante porque se quema un poco. Así que nada, espero que os guste. Y voy a cerrar el vlog aquí porque tengo que ponerme a hacer cosas y me voy a estar por la cámara. Espero que os haya gustado, podéis suscribiros al canal en el botoncito de aquí como siempre y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!